Hace un día, cuando las cámaras de seguridad de un supermercado clásico que está ubicado en uno de los principales ingresos al Patagonia, en Chequén y 14 de Julio, allí donde está el semáforo pasando la planta de Apsa, se producía este hecho, este asalto, que era, como decíamos, grabado por la Cámara de Seguridad. Realmente la pasaron mal, un momento de mucha angustia. El sector está iluminado, como decíamos, es súper transitado hace años había una estación de servicio, era un punto por ahí más de encuentro de todo ese sector, ahora ya no está esa estación. Y lo que ocurre es lo que ustedes ven en imágenes, no hay que sumar demasiadas palabras a las que vamos a graficar a continuación en el siguiente informe, pero esto es lo que sucedía en este lugar. La situación de violencia, violencia prácticamente física, verbal, el peligro, porque los delincuentes ingresaban manejando armas, tratando de ver si alguien podía ingresar, haciendo lo más rápido posible el robo, sacando el dinero de la caja. Bueno, momentos de mucha tensión en ese lugar. Podría haber terminado mucho peor si llegaba a ingresar otra persona o por ahí venía un patrullero que suelen parar en ese sector al momento de hacer los rondines o de cubrir las cuadrillas. Esto ocurría anoche en el supermercado que está en la entrada a Patagonia en calle Chequén y 14 de julio. Tremendo. Parece una noche normal en uno de los comercios más conocidos del Patagonia. Una mujer se apresta a pagar en la caja la mercadería. Otro cliente conocido del lugar sale por la puerta y de pronto, tres hombres con casco, capuchas y armas rápidamente copan en el supermercado. Dos de ellos empujan al cajero y van directamente a los billetes. Otro sale de plano y va en busca de algunas mercaderías que se llevan entre sus ropas. Desde que entran hasta que escapan, no pasa más de un minuto y medio. Mauro, dueño del comercio, aún mastica bronca y como pudo, contó algunos detalles más. Robaron la noche a las nueve y media de la noche. Entraron tres vagos con casco, dos, uno sin casco y bueno, entraron, lo manotearon al pibe mío acá y a dos o tres clientes que teníamos acá en el lugar y bueno, le robaron billetera, caja, cigarrillo, cuchillo, desodorante, todo un poco se llevaron. ¿Lacaste la cuenta más o menos? ¿Cuánto fue lo que se robaron? No, no tengo ni idea todavía, pero calculo, yo ronda más o menos, puede rondar los 10, 15 mil pesos entre lo que llevaron en el efectivo más la mercadería. Fueron tantas las veces que le robaron que ya casi perdió la cuenta. Ya está, la quinta, sexta, séptima, ya perdimos la cuenta. Pero bueno, viene complicado. Hace dos años que venimos complicados con el tema de seguridad. La inseguridad y el duro panorama económico forman un cóctel fulminante que empuja a los negocios de barrio casi a su cierre. El hecho de seguir o no seguir lo pensás todos los días, pero no solamente por eso, lo pensás porque los números no dan, los impuestos es algo ya inaccesible y eso, y yo no pago alquiler, ¿me entendés? O sea que imaginate, no quiero pensar el tipo que paga alquiler. Si encima que tenés que pagar alquiler, te afanan, no te alcanzan ahí, te dicen, tenés que cerrar los dos días. No, 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 no lo mantenés esto, es insostenible esto ya. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Es lo que hay. ¿Hay otra que seguir y ponerle el pecho? No hay otra, no hay otra porque es la única fuente de laburo que tenemos, así que a la familia del mango lo tenés que llevar todos los días a tu casa, así que bueno, es lo que hay.